Viene a ayudar al equipo. Mi mentalidad siempre fue estar disponible, ya sea relevando o abriendo. Ahorita me está dando la oportunidad de abrir y tratando de hacer lo mejor por mis compañeros. Ya he jugado con muchos de ellos y muchos cuerpos técnicos también que ya conocí, incluso a la oficina. Entonces se siente como una familia, la verdad, y muy, muy cómoda aquí en Viernos. La clave, José Samayla, para dejar a un lado ese inicio un poco titubeante y ahorita destacando con una gran efectividad con Olmeca. Sí, pues la confianza primero que nada. Siento que me están dando esa confianza de mis compañeros y coaches y directivos. Entonces eso es primordial para el desarrollo de un béisbolista y teniendo confianza podemos llegar a cosas muy grandes. Entonces siento que eso ha sido lo primordial y también el trabajo. A pesar de las adversidades hemos ido trabajando fuertes y sabiendo lo que somos capaces y gracias a Dios hasta ahorita se han dado muy buenas cosas. ¿Cómo ves al equipo al cierre de la temporada? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Venimos de una serie muy complicada en Campeche, pero como se ha visto alrededor de la temporada, creo que fue el equipo que más se dificultó. A veces pasa así, esto es béisbol, no hay rival chico. Entonces nos deja un buen aprendizaje, no podemos dejar la guarda contra nadie y ahorita que estamos contra ese equipo muy bueno que está peleando también el pase, tenemos que salir a darlo todo y ganarnos para tener un buen cierre y empezar con todo un playoff. ¿Con la confianza de que cuando cierren la temporada de visita con Veracruz, Olmecas va a estar en playoff? Sí, 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 100%, la mentalidad nunca ha sido otra. Nosotros sabemos que el equipo es lo que es capaz y vamos a seguir adelante haciendo un buen cierre, como te comento, para entrar en balado de apleo. Gracias. Gracias.